La vacuna reduce significativamente la posibilidad de contagiar a otras personas, hasta en 12 veces. Que las personas que deciden no vacunarse y eventualmente desarrollan una enfermedad grave llegan a una unidad de cuidados intensivos o ocupar una cama de hospitalización. Estas personas pudieron haber evitado de estar hospitalizadas con el solo hecho de vacunarse. Para la cuarta, hasta que finalmente consigan su objetivo. ¡Suscríbete al canal! Si se va a aceptar es el carnet de vacunación en su forma física o virtual. No existe ningún otro documento y además los documentos son emitidos por instituciones que están autorizadas para ello. Entonces cualquiera que pueda sacar cualquier otro documento no tiene ninguna validez para nosotros. Si las personas se oponen por razones de fuertes convicciones religiosas y de conciencia, es importante tomar en cuenta que nuestro derecho a objetar no debe atentar contra otros derechos fundamentales. Podrían ser atendibles, por ejemplo alegando discriminación, si es que se comprueba o suponen una carga injusta y desigual sobre los que objetan. Sobre esto último, la exigencia de presentar el carnet de vacunación va dirigida a todas las personas. Por lo tanto, no habría un tratamiento desigual a unas respecto de otras. Sobre todo que tenemos las armas. Voy a hacer una plantilla, como le digo, para empezar a disparar denuncias penales a todo el mundo. Porque en este caso, si es un empresario, vigilante, hay que denunciarlo. Las empresas deben ser enfáticas en que la obligación de presentar el carnet de vacunación proviene de un decreto supremo, una norma con rango de ley, y por lo tanto, no es posible desobedecerla. Nuestra Constitución establece en el artículo 7 que la salud no solo es un derecho fundamental, sino que también existe un deber de la ciudadanía para contribuir en su promoción. Por lo tanto, estamos ante un reconocimiento constitucional de un derecho de ver a la salud.